Revisando los vídeos me he dado cuenta que hace bastante que no subo un recopilatorio de los 2, 3, 4 últimos días sobre los bombazos, los escándalos, las últimas horas de la Casa Real Española y Británica. Sé que os encantan estos vídeos. Lo voy a hacer de una forma distinta esta vez. Voy a alternar noticias de la Casa Real Británica Española. Británica Española con Leticia Ortiz, Jaime del Burgo, Harry, Meghan, Kate Middleton, Príncipe William, Carlos III, todas las últimas horas, escándalos y noticias. Déjame en los comentarios si os gusta y vamos a ello. Hoy la información alrededor de la Casa Real viene muy calentita. Tenemos que hablar de una pillada que le habrían hecho a Leticia Ortiz, así están informando. Bueno, digamos, entrando a una casa camuflada, ahora lo entenderéis. También tenemos que hablar de unas informaciones alrededor de un amante que tuvo Leticia Ortiz y unas declaraciones que dio, que me parecen bastante fuertes. Tenemos que hablar de algo que se está hablando en redes sociales sobre un gesto que tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso con Felipe VI, que dicen ha puesto en alerta a Leticia Ortiz al punto de que estaría celosa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Os voy a poner la foto con el gesto y, bueno, lo que se habla. A mí me parece, yo desde aquí ya lo digo, a mí me parece un poquito, no sé, fuerte que afirmen una relación, una posible relación o un posible interés de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el rey Felipe VI. Os voy a dar la información, os voy a decir todo lo que se está hablando y que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo simplemente os traigo lo que hay. Si te gusta, botón de like, botón de suscripción, totalmente gratuito. Y comenta en absoluta libertad, siempre con el respeto que nos caracteriza. Comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar. Primero os tengo que hablar, yo creo que de algo bastante fuerte, que sería una pillada que se supone han hecho a Leticia Ortiz entrando en un piso. ¿Os acordáis que ya hemos hablado en el canal de unas informaciones que hablaban que Leticia se pondría una peluca rubia para camuflarse, verdad? Pues este fin de semana, por lo visto, la han pillado. Dice, Leticia se caracteriza por pasar inadvertida. Durante estas dos décadas, Leticia ha mantenido esta técnica. Estas dos décadas, pues con Jaime del Burgo, lo que se ha hablado, etc. Es difícil reconocerla porque cambia de pelucas constantemente. Su estilista y su peluquera, Eva Fernández y Luz Valero, grandes amigas, la ayudan a parecer otra persona completamente diferente, como si se tratase de una caracterización de tu cara me suena. El caso es que Casa Real sabe muy bien su juego. Por este motivo, desde que sucedió lo de Jaime del Burgo, ya no le quitan ojo. Felipe no se fía de ella, según afirma este digital. Estos últimos fines de semana los reyes han hecho vidas separadas. Es cierto que ha habido un montón de fines de semana donde, oye, Felipe VI estaba por un lado y Leticia por otro. Esto lo hemos comentado en el canal y esto es así. Se ha visto. El caso es que él se marchó con sus amigos y ya con sus amigas. En el Monarca ha sido visto, en Zaragoza, Vaqueira, Huesca, Soria, Barcelona y Sevilla, en solitario. También ha frecuentado la casa de su amigo Álvaro Fuster sin la presencia de su mujer. O Fuster, perdón. Dice, se la ha visto, a Leticia Ortiz, se la ha visto entrar en un domicilio el fin de semana llevando una peluca rubia y gafas de sol grandes y oscuras. Ahora le cuesta mucho más ocultarse porque las gabardinas que utiliza en invierno dan mucho calor. Claro, aquí la noticia contundente sería que habrían visto a Leticia Ortiz este fin de semana, o un fin de semana próximo, ¿vale?, entrar en una casa con la peluca y las gafas. ¿Os queréis la información? Yo os leo atentamente, pero es que hay más. Porque un amante que tuvo Leticia, Jim Rousseau, os sonará a todos, tuvo una entrevista con Antonio Montero, un periodista del corazón, un paparazzi, ¿vale? El caso es que Antonio Montero dice que Jim Rousseau revela que Leticia solo se acercó a él por puro interés. Y ahora vais a ver la foto que os tuve que poner de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, un gesto que ha tenido con Felipe VI, que han empezado a señalar y que dicen que Leticia Ortiz estaría en alerta por un posible interés entre Felipe VI y Isabel Díaz Ayuso. Me parece muy fuerte, ahora os lo voy a poner, ¿vale? El caso es que la reina obligó a Jim a pedirle a su jefe que él le metiese a trabajar en la agencia, si no acabaría su relación, abro comillas. Así Leticia se hizo su currículum como periodista. Leticia era un parásito muy interesada, esto lo dice mi compañera Maika Vasco, y dice, esta información se puede ver en el vídeo de YouTube de Maika Vasco. Pero claro, aquí viene lo fuerte, dice, con la entrevista que Rousseau concedió a Antonio Montero, el amante de Leticia, da a entender que mantuvieron relaciones esporádicas en el tiempo, aunque solo le utilizaba para sacar provecho en su carrera como periodista, dejando de nuevo de interesada a Leticia Ortiz. Antes de saber que conocería a Felipe y se convertiría en reina, su misión era llegar a lo más alto en el periodismo. Siempre ha sido una mujer muy ambiciosa, así la define Joaquín Abad y Jaime Peñafiel, pero hasta el punto de que cambiaría su ideología republicana y atea, podríamos decir, ¿verdad? A reina casándose con la monarquía por la iglesia. ¿Qué opináis de estas palabras de Jim Rousseau? Tenemos que ir a lo de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, esto también lo podemos... se ha estado hablando, a colación de lo de Isabel Díaz Ayuso, pues han salido más noticias antiguas, como por ejemplo que fijan la fortuna de Leticia Ortiz en 8 millones de euros, esto ya lo sabéis, el diario británico Express habla de una evolución de sus riquezas muy en alza, habiendo conseguido la mitad del patrimonio que le corresponde a Felipe VI. Claro, esto son informaciones del diario británico Express, pero no hay ninguna prueba contundente, pero la han vuelto a sacar en el día de ayer por lo de Isabel Díaz Ayuso. Si esta información es verdad, es muy llamativo, ¿no? Porque se habla que Felipe VI tiene 2,5 millones de euros, Leticia 8, ¿de dónde habría salido ese dinero? Lo que pasa es que esto son informaciones del diario británico Express. Pero lo que sí que os quiero poner en pantalla, que estéis muy atentos, es esta imagen de aquí, ¿vale? Claro, dicen, Leticia, cuidado que la envidia es muy mala, ¿verdad? Y ponen esta imagen de Isabel Díaz Ayuso, mirad que ya la habréis visto, mirando las zapatillas de la reina Leticia, Leticia Ortiz, porque, como sabéis, pues ha tenido un accidente. Hay artículos que hablan que Leticia se ha roto o se ha fracturado la falange por dar una patada. O sea, dicen, violentan una mesa en su casa por un enfado con Felipe VI. Pero claro, estas son informaciones que no se pueden contrastar. El caso es que ponen esta imagen de Isabel Díaz Ayuso, mirando las zapatillas de Leticia Ortiz, ponen, Leticia, cuidado que la envidia es muy mala, qué vergüenza. Y aquí lo que hacen es poner esta foto, que quiero que os fijéis muy bien, que es Isabel Díaz Ayuso, Felipe VI, y como os fijáis, Isabel Díaz Ayuso le pone aquí la mano a Felipe VI, y esto está dando debate en redes de las intenciones de Isabel Díaz Ayuso con Felipe VI. También si me preguntáis, me parece una tontería impresionante, yo aquí no veo que esto que están hablando, que Leticia Ortiz estaría súper celosa con Isabel Díaz Ayuso por este gesto en concreto, y otros que no han fotografiado, yo no lo veo. ¿Vosotros lo veis que porque exista este gesto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al rey Felipe VI, sea alguna intención, ¿no?, de interés amatorio podríamos hablar? Pero es que tenemos más, porque por ejemplo, aquí vuelven a resaltar, ¿vale?, dicen, dudaba si Ayuso se había puesto a las deportivas por solidaridad con la lesión de Leticia hasta que vi esta foto. Esa mirada no es de sororidad, es de pura envidia. O sea, resaltando todo el rato que Isabel Díaz Ayuso tendría envidia a Leticia Ortiz relacionándolo de nuevo con esta foto. Y luego, algo gracioso que le han lanzado a Jaime del Burgo, mientras opináis sobre esta foto que os he puesto, y lo que se está hablando en redes sociales, esto me ha hecho bastante gracia porque, como sabéis, Jaime del Burgo ha dicho que va a hacer una serie sobre lo que ha sucedido con Jaime del Burgo y él, y Leticia Ortiz, que por cierto, ahora os tengo que poner otra noticia, Jaime del Burgo, Felipe VI y Leticia, pero el caso es que me ha hecho gracia porque la gente ya se lo está tomando a broma, yo también, porque Jaime del Burgo prometió escribir un libro y finalmente se ha echado para atrás y dice que va a hacer una serie, que esto ya lo conocéis, pero es que la excusa que ha dado es que como en España no se lee, pues que va a hacer una serie, y que va a ser para 2025. A mí la sensación que me da es que al final se ha echado para atrás porque dijo que el libro lo iba a publicar en 2024, al final no va a salir en 2024, va a decir 2025, llegará 2025 y pondrá otra excusa. Pero bueno, me ha hecho gracia porque dice, Solo te pido que amayas a la manca otra vez en el papel de Leticia porque le hizo fenomenal en la primera serie, como cachondeándose de Jaime del Burgo, diciendo, oye, pues busca esta actriz, ¿no? Aquí tenéis el tuit original de Jaime del Burgo, que a mí me parece una oída hacia adelante. Luego de Jaime del Burgo, como os digo, ha saltado otra noticia, que sería un pacto no escrito, donde directamente hablaban que Leticia, Felipe VI y Jaime del Burgo habrían llegado a un pacto en el que jamás saldría la información, ¿no? Dice, todo esto sucedió en el peor momento de la corona cuando la fechoría está, dice. Años posteriores, Jaime Peña Fiel revela que Leticia continúa moviendo a Jaime del Burgo, lo hizo firmando un pacto no escrito con su hermana, con Telma. Dice, Pilar Eire también cree que el matrimonio de Telma y Jaime era una falsa, era un matrimonio de conveniencia solo para que la reina pudiese verse con el abogado. Dice, las cosas cambiaron cuando se descubrió todo. Según Jaime Peña Fiel, Leticia ha perdido poder en la institución, el matrimonio estaría totalmente roto, la reina ya no tiene capacidad de decisión, el escándalo de Jaime del Burgo ha sido una humillación pública al rey. Claro, ¿qué es lo que lanzan en esta información? Que ese pacto habría sido roto por parte de Jaime del Burgo y que podría tener consecuencias para el empresario. Yo, si os soy sincero, yo creo que no va a haber consecuencias, es que Jaime del Burgo lo que hace es lanzar de vez en cuando las perlitas, como por ejemplo voy a escribir un libro, luego no lo escribo, voy a lanzar una serie, luego no la lanzo, y al final yo no entiendo muy bien los movimientos que están haciendo, pero esto no va a llegar a nada, o por lo menos es la impresión que me da a mí, porque al final dices voy a hacer un libro, luego no haces nada, luego 2025, a mí Jaime del Burgo, hasta que no me demuestre que lo va a hacer y viene con pruebas, yo ya no me lo tomo en serio, porque no que haya sido infiel Leticia, que eso sí me lo creo, sino las acciones que dice que va a realizar, porque al final no realiza ninguna acción. Duras acusaciones de Meghan y Harry hacia la Casa Real Británica, tenemos que comentar un vídeo de un programa de televisión donde han estado tratando la vuelta de Harry, la visita de Londres, todo lo que está sucediendo y la no visita a su padre y a su hermano, y como os digo, se ha producido en un programa de televisión de aquí de España, y me gustaría daros la información, las duras acusaciones de Meghan, la información sobre Harry y su padre y todo lo que tienen que decir los periodistas allí presentes. Espero que os guste, si es así ya sabéis que hay un botón de like, otro de suscripción, totalmente gratuito, y a la comunidad gracias por estar siempre presente. Vamos a comenzar, primero hacen, bueno, un pequeño recopilatorio de ciertas circunstancias y después quiero que escuchéis a los periodistas allí presentes. Atentos a las acusaciones de Meghan y cómo se lo toman los periodistas. Una decisión sin precedentes. Nada más empezar el 2020, el mundo leía incrédulo este mensaje de los duques de Sasset. Después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos elegido hacer una transición este año para comenzar a forjar un progresivo nuevo papel dentro de esta institución. En el mismo comunicado explicaban que se mudaban a Estados Unidos y que además renunciaban a su sueldo como representantes públicos asegurando que buscarían sus ingresos fuera de la Casa Real. Una renuncia no exenta de consecuencias para los duques. Al dejar de ser miembros activos de la Casa Real, Harry y Meghan renunciaban al título de Alteza Real. Además, Harry también se despojaba del título de Capitán General de la Marina Británica. La gran pregunta entonces fue el porqué de este autoimpuesto exilio. En principio, los duques alegaron como razones cuidar de su salud mental alejándose del foco mediático, acercarse a la familia de Meghan por el bien del hijo que estaban esperando y querer ser económicamente independientes. Pero con el tiempo y en sucesivas entrevistas, fuimos descubriendo razones mucho más polémicas. Meghan concede una entrevista en la que tensa y mucho la cuerda con Buckingham y sobre todo con los príncipes de Gales. Cuando me uní a la familia, esa fue la última vez hasta que nos marchamos, en que vi mi pasaporte, mi licencia de conducir, mis llaves... Todo hay que entregarlo. Era casi imposible sobrevivir. Simplemente ya no quería seguir viva. Unos días antes de la boda, Kate estaba disgustada por algo relacionado con los vestidos de las niñas. Y eso me hizo llorar. Hirió mis sentimientos. Ya estáis viendo las acusaciones de Meghan, que no se cortó un pelo, incluso señalando a Kate Middleton, aparte del resto de la Casa Real británica. O sea, como os digo, van a decir más cosas y ahora los periodistas allí presentes van a dar una serie de informaciones y opiniones que me gustaría que escuchaseis y comentásemos. Además, insinuó comentarios y actitudes racistas hacia ella y la preocupación que había en Buckingham sobre el color de piel con el que nacería su hijo. Todo en un año, aquel 2020, que cambió para siempre la vida de Harry. Ya lo conocéis, pero ahora se vienen cosas. Es que no creéis en la buena voluntad. Vamos a ver, ¿no parece que Harry quiere enterrar el hacha de guerra y que está facilitando esa posibilidad? No, no parece. Porque Meghan quiera publicar otro libro y un documental. ¿Por qué? Claro, este dato es importante para la opinión pública porque ya habéis escuchado, y seguramente algunos lo sepáis, otros no. Meghan quiere hacer otro libro, hacer una serie de publicaciones, y claro, siempre señalan a Meghan con que se aprovecha de las intimidades de la Casa Real Británica. No sé qué estaréis opinando, os leeré, vamos a continuar. Mientras los duques de Sassex no cambien su actitud, no va a cambiar absolutamente nada. Y no están cambiando su actitud. Y me explico, ellos son conscientes, perfectamente conscientes de su crisis de imagen. De hecho, hace poco acaban de renovar todo su equipo de comunicación. Han contratado a una persona que lleva su comunicación con la prensa americana y otra persona que lleva su comunicación con la prensa europea y especialmente con la prensa del Reino Unido. Bueno, pues ha sido esta persona quien ha hecho este comunicado diciendo que desafortunadamente Harry no iba a poder encontrarse con su padre porque su padre tenía la agenda repleta y que Harry entiende perfectamente los compromisos y las prioridades de su padre. Escúchame, ¿qué nos están pasando con este mensaje? Con este mensaje nos están pasando que Harry quiere ver a su padre, pero su padre no le quiere ver a él. A ver, un poco de razón tiene. Si Harry hace el comunicado diciendo, no, ya quiero ver a mi padre, pero es que mi padre está muy ocupado, lo que lanzan a la opinión pública es Harry quiere ver a su padre y su padre, pues no, y pone excusas de actos oficiales. Es verdad que eso se puede llegar a entender y de hecho yo lo he escuchado. Luego ataque de victimismo. Si mientras los duques de Sassek sigan dando punto por punto y difundiendo toda la información de la familia real británica, nada va a cambiar. Nieves te respondía y ahora el resto. Bueno, yo quiero decirte que realmente es muy difícil aterrizar en la casa británica donde todo está tan medido, tan absolutamente encorsetado. Entonces, Meghan Markle es la versión segunda de Diana de Gales y en el libro Harry lo que explicaba es, teniendo miedo a que a Meghan le pasara exactamente igual que a mi madre, lo mejor que podía hacer por nuestra familia y por la salud de ella era salir de ahí, lo ha hecho por su mujer. Totalmente de acuerdo, Nieves. Es más, ayer el rey, es que estuvieron a cinco kilómetros su hijo y el rey. No me digas que en la fiesta de las amapolas, de los jardines, donde era el evento que tenía el rey, no podía dejar un ratito, que duraba una hora, no podía dejar un ratito para ver a su hijo. Lo que pasa es que el rey está molesto con este hijo. ¿Por qué? Porque ha dicho cosas de Camila muy fuertes, pero es que en realidad Camila y él le han hecho la vida imposible a su madre y él lo ha pasado muy bien. Jaguessi pensaba que podía haber algún tipo de encuentro. Y gracias a Dios que no me hicisteis ningún caso porque la he perdido. Yo estaba segura que se iban a encontrar. Es muy difícil que se encuentre. De hecho, muchos medios, los que se atreven, también tengo que decirlo, han hablado claramente que Camila, la cual veis ahí presente, Camila es la, podríamos decir, la que se está encargando de que la relación entre Carlos III y su hijo Harry esté fría, distante. Vamos, es que salió un artículo incluso que hablaba, que la reina Camila, mira que Parker Bowes, dijo aquí no vienen ni sus hijos, los nietos de Carlos III. Claro, es que con estas informaciones, que ojo, siempre cogemos con pinza, con distancia, pero se ha hablado también de que las filtraciones a la prensa venían de Camila, de una serie de situaciones que no está generando buen ambiente. Luego está el tema William, el tema Kate Middleton, que como habéis escuchado al principio, Megan, pues incluso ha señalado en alguna ocasión. Está complicado el asunto y más con una Camila de por medio. Porque es lo más raro del mundo que un hijo que viene del otro lugar del océano no vea a su padre enfermo de cáncer. Y eso contradice la actitud del rey, que estaba muy simpático. No, y aparte, cuando fue a verle aquella visita que le hizo fugaz de 24 horas, las informaciones hablaban que Camila no dejó que estuviesen a solas cuando él lo pidió. Y Carlos III cedió ante las peticiones de Camila. El hijo cogía de la mano a los enfermos de cáncer, que eso no lo ha hecho una vida, tocar a nadie, que no sea protocolario. Y entonces se ve a un rey, Carlos III, humano, cercano, que ha cambiado después de reconocer su enfermedad, y no ve a su hijo, que está tres días en Londres... Es que yo no lo entiendo. O sea, que he perdido la apuesta y estoy muy disgustada. Irma. No, pero la has perdido en parte, verá cómo la vas a ganar al final. ¿Tú crees? Sí, sí, hasta el final el partido hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que él ha venido primero solo, ¿por qué? Porque el que tiene que resolver el problema con su familia es él. Entonces ahora su mujer no hace falta, no tal. El padre está enfadado, pero él está insistiendo. Sigo viendo a ese niño pequeño, huérfano de madre, destruido. ¿Y por qué no le ve, Irma? Pero te digo, destruido. El padre está enfadado. Ahora también hemos visto que está cambiando, acariciar las manos de otras personas, que eso nunca lo había hecho. Tiene una enfermedad y ahora él tiene que darle vuelta a las cosas. O sea, yo creo que muy prontito van a estar juntos y yo me alegraré. Irma, a ti te viene a la cabeza ese niño huérfano que caminaba detrás del feretro de su madre, pero es que ese niño creció, ahora es un hombre, y siendo un hombre consciente ha cruzado todas las líneas rojas. Los hijos se pueden equivocar. Ha atacado a su padre, ha atacado a la mujer de su madre, ha atacado a su hermano, que es el heredero de la corona. Tened en cuenta que esto no solo es familia, es institución. Ha dañado la institución. Es institución. El hijo se ha equivocado y está pidiendo perdón. No a las diez minutos recibes a tu hijo. Y no haces ningún acto institucional. Recibes a tu hijo. Exacto. Y le dices que estás hasta el gorro. Ya lo hizo el 6 de febrero. Y que no ha pagado más. Ya lo hizo el 6 de febrero. Estuvieron 45 minutos en Cláneres House. Porque no sabemos qué hubo en esa conversación. ¿Qué ha pasado para que el rey deje de recibir a su hijo? Esa es la pregunta. Pues que a lo mejor no es momento de esas confrontaciones. Y una cosa, y su mujer ahora saca otro libro, pero le ha dado tanto tiempo a tener tanta experiencia. Pero tú te crees que lo crees. Me ha dado cuenta que es una nueva Diana de Vales y yo no puedo estar más en desacuerdo contigo. Bueno. Quizás, tal vez, Meghan Markle es una nueva Wally Simpson. Que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, también. Meghan Markle no hizo el más mínimo esfuerzo por encajar dentro de los cánones de la familia real británica. Meghan Markle, como actriz que es, se limitó a interpretar como ella creía que debía ser el papel de una royal de cara a la galería. Pero puertas hacia adentro. Pero Diego. ¿Estáis de acuerdo con las afirmaciones de este colaborador periodista? ¿Estáis de acuerdo con los que afirman que Harry no quería que Meghan fuese una nueva Lady Di? Hoy, en el programa de fiesta de Emma García, han desvelado una reunión secreta de los Reyes, Felipe VI y Leticia Ortiz, con una pareja que, por lo visto, les cuesta mucho cuadrar las agendas. Quiero ver con vosotros este vídeo, porque también van a dar información del tema de regalos que reciben, regalos que recibió el emérito Juan Carlos I y otra serie de circunstancias. A ver, a mí si me preguntáis, os lo voy a decir claramente, yo estoy muy sorprendido con la prensa de este país, cómo está tratando temas importantes, como serían el de Daniel Sancho y cómo sería Jaime del Burgo, Jaime Peñafiel y la Casa Real Española. Me parece brutal, no sé la opinión que tendréis vosotros, la manipulación. Esto, yo creo que es, pues, una manipulación más, como para dar a entender que en el matrimonio de Felipe VI y Leticia Ortiz, todo es maravilloso, todo es espléndido y todo el mundo está equivocado, todo el mundo, me refiero, todo el planeta, menos la prensa española. Vamos a verlo todos juntos. Si os gusta, ya sabéis que hay un botón de like, otro de suscripción, totalmente gratuito, y a la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Nada más que dé al play, al vídeo, vais a escuchar esa reunión secreta y con qué pareja dicen, dicen que se quieren reunir. Después, quedaros porque van a hablar de más cosas que creo interesantes. Bueno, vamos a ver, Alejandro, en Trambasaguas tiene la respuesta a la pregunta. ¿Con quién están intentando quedar los reyes que no cuadran agenda? Pues hay mucha expectación, Emma. Son dos personas, son dos personas muy importantes que además están de máxima actualidad. Y esas dos personas son el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y su esposa, Teresa Urquijo. Hay que recordar que recientemente... Habéis escuchado, ¿no?, con quien se supone que es esta reunión secreta, que este señor en Trambasaguas, no sé si lo he pronunciado bien, lo sabe. A mí, me da que es una estrategia para intentar lanzar al público que todo es maravilloso, que todo está bien, que no discuten, que todo son confabulaciones de todo el planeta, pero que no, que todo es falso. Escúchalo de los regalos. Hace muy poco fue su boda, los reyes estuvieron invitados, no pudieron ir, y un poco en compensación a no haber podido estar en esa cita, los reyes, don Felipe y doña Leticia, han decidido invitarlos a una cena que va a tener lugar dentro de muy poquito en su vivienda, en el Palacio de la Zarzuela, en el pabellón del Príncipe. Me llama la atención que los que estén ocupados sea el alcalde de... A ver, Almeida, que estarás muy ocupado, que no quiero yo decir que no. Pero digo, a los reyes un poco más, ¿o quién tiene más problemas de agenda? Pero vamos a ver, Emma, es que siempre defiendes a los mismos. Es que es tan fácil como poner en Google agenda de su majestad, el rey, agenda de la Casa Real. Y verás que no tienen tantos eventos. Bueno, yo supongo que ambos, ¿no? Pero sí que es cierto que, al fin y al cabo, el alcalde de Madrid es la capital de España, tendrá muchísimos compromisos... Bueno, y él es el rey de España, si nos ponemos... Sí, es lo mismo. Por supuesto. El rey... ¡Qué peloteo, Máximo! Vais a alucinar con lo de los regalos metiendo al emérito con calzador, pero qué peloteo, por favor. Y la reina. Es que estamos hablando de dos personas, ¿no? Pero en estos momentos se está cuadrando la fecha y ese es el único problema, tratar de cuadrar agendas. Pero esto es un detalle muy bonito que los reyes quieren tener con Almeida y con su mujer y no suele ser habitual, porque los reyes tienen un círculo de amigos que sí que van de manera bastante, en fin, de manera bastante asidua, zarzuela, pero ellos no suelen invitar a mucha gente a tener una cena o una comida con ellos. Pero, date cuenta también... De verdad, que ahora se va a venir lo de los regalos que me parece brutal como meten a Juan Carlos I. Es que el rey también es familiar de la mujer del alcalde. Entonces, al final, también les uné... Todo queda en zarzuela, ¿no? Todo queda en casa. ¿A ti te han invitado los reyes alguna vez? Pues cuando estaba yo con Enrique... Ya sabía. No. Lo voy a manifestar. Bueno, yo tendría... Y tú no estás hoy para hablar mucho, ¿eh? Tienes un balón, tienes un peluche... Es que... Es que... Necesito sacarme un complemento y este es el chiringuito que yo monto en la Puerta del Sol. No. Pues es que ser rey tiene lo suyo y es que te regalan muchas cositas. Aquí estamos viendo los regalos que reciben la familia real. Hasta 150 regalos. Felipe VI, 72, la reina Leticia, las infantas 14 y 8, la infanta Sofía, dos regalitos. ¿No os falta alguien aquí? Sí. El emérito. El emérito. Nada. El emérito. Ni un solo regalo ha recibido. Tiene explicación. Tiene explicación. ¿Veis cómo meten los regalos del emérito, no? Ninguno. Y lo meten con... Nadie se acuerda de él. Por eso os he dicho que tenías que esperar para escuchar esto. ¿Por qué? Porque todo es una campaña. Fuera de los medios de comunicación, comerciales, sabemos que estamos hablando de otros temas. Se está hablando... No sé si será verdad o no. Eso lo tendrá que decidir el público o las pruebas que se aporten. Pero se está hablando. Y se está hablando que la gente quiere más a Juan Carlos, que a Leticia en esa guerra, si se puede llamar así, entre ellos. Pero los medios de comunicación lo dibujan de otra forma. Esto sigue. Bueno, no. Que no está de día. Que no está de día. Alejandro. Aquí tenemos algunos de los regalos. Al final son regalos muchos de ellos institucionales o bien porque ellos participan en una cumbre iberoamericana y entonces ahí estaba organizando algo la ONCE y le regala un cupón conmemorativo. O una empresa muy conocida de Azulejos. Nosotros lo que hacemos es recrearlo, ¿eh? Una empresa muy conocida de Azulejos. ¿Se ha regalado un Azulejo? Un cupón conmemorativo en grande, serigrafiado con su nombre. Una chaquetilla de cocinero. Esto es un peluche que le han regalado, este no, uno parecido, que le ha regalado de la empresa del cocinero José Andrés. A la reina un juego de té, una agenda para que se organice en 2023. También hay muchas cosas de joyería para las niñas, para las infantas. Y un balón de la selección para la emérita, supongo que para colocarlo de decorativa. Pero a pesar de todo esto, que está muy bien, ellos no se pueden quedar con ninguno. Todos estos regalos, más de 300 regalos, pasa, alguno de ellos seguramente. Hombre, otros, bueno, pues por qué no. Todos estos regalos pasan a patrimonio, todos los años. Comparado con el fortuna que le regalaban a los enjuicados. Pues ya lo podían donar también. Hay algunos que los donan, de hecho, los regalos de los reyes se dividen en dos tipos. Los que ha explicado Leiria, que en su mayoría son los institucionales, que son los que acaban. Ya estaban intentando meter a Juan Carlos I. Es que es manipulación total, que yo no digo que Juan Carlos I lo haya hecho bien, o mal, o regular. Eso que cada uno juzgue. Yo lo que digo es que esto es una clara campaña, una clara manipulación. Y cómo quieren meter al espectador con calzador, que todo es maravilloso en la Casa Real Española. Eso es lo que yo digo. En los almacenes de patrimonio nacional y luego están los que se denominan los de... ¿Qué hacen los almacenes? Pues se acumulan. Hay algunos que los donan. Hay algunos que se donan y otros que se están expuestos o se irán exponiendo. Es decir, por ejemplo, los coches, los demás. Es decir, depende de la categoría que tengan, se hacen diferentes cosas con ellos. Por ejemplo, los perecederos, pues depende de la cantidad, se donan o se comen en zarzuela. Pero sí que es cierto que lo que decíamos es que yo creo que lo más... Esa Real, desde que en el año 2015 decidieron adherirse al pacto de transparencia precisamente para que no hubiese grandes dudas como las aviones. Claro, pero que digo que... Y el rey emérito no está unido. Claro, pero acordaos, por ejemplo, cuando al rey emérito se le hacían regalos tipo el fortuna, que los empresarios mayoquines... Al rey emérito le han hecho unos regalazos. Claro, pero que eran para él, no pasaban a... Lo que ocurrió cuando don Felipe fue nombrado rey, fue proclamado rey, lo que ocurrió fue que muchos de esos regalos que había recibido don Juan Carlos, sin ir más lejos, los dos Ferraris, lo que hicieron fue donarse a Patrimonio Nacional, que lo que hizo fue sacarlos a subasta. Y eso al final acabó en manos de la gente. Hubo muchísimos regalos que se tuvieron que subastar. Pues a las arcas públicas. Vale, muy bien. En cambio, fíjate, el rey se veía los regalos, pero a Bárbara Rey no le regalaba nada. Era curioso, ¿no? Bueno, vamos con la serie y el marqués, que llegará próximamente a Telecinco, la fíjate. Esto es la información que quería que escuchaseis. Atención a la última hora en la Casa Real Británica, y es que anuncian lectura de labios de Harry por Carlos III. Sí, una nueva lectura de labios a Harry por Carlos III, pero es que también tengo un vídeo que será lo primero que os ponga, antes de pasar a la noticia, que ha ardido en Reino Unido con una nueva lectura de labios a Harry. Tengo un vídeo donde Concha Calleja ha estado hablando de la doble de Kate Middleton. Sí, han estado hablando de la doble de Kate Middleton, de lo que cobra. Si esta doble, bueno, digamos, habría sido contratada por la Casa Real Británica. Y otra serie de cuestiones también, y esto sí que quiero, bueno, por lo menos a mí me ha sorprendido bastante, hablan de la crema que mantiene brillante la cara Kate Middleton. Claro, yo cuando he escuchado me he tenido esto, me he tenido que reír porque no hemos visto a Kate Middleton desde diciembre del año pasado. Bueno, sí, el vídeo este de la BBC, ya me entendéis. Vamos a verlo todos juntos, a ver qué os parece. Si os gusta, ya sabéis que aquí hay un botón de like, otro de suscripción. Aquí estaréis al día de absolutamente todas las últimas horas. Suscríbete, es gratis. Y a la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Como os digo, vamos primero con este vídeo sobre Kate Middleton y su doble. ¿Cuánto cobra? ¿La contrata la Casa Real Británica? Ahora vamos con esa lectura de labios. Se parece, se parece. Hombre, todos yo creo que vemos como a Kate Middleton como más guapa porque estamos más, ¿no? Además más acostumbrados. Os tenéis que fijar el vídeo que ponen de fondo. Os fijáis el vídeo que ponen de fondo. Os recuerda, mira, os lo pongo así un momento. ¿Qué os recuerda? ¿Por qué están poniendo este vídeo de fondo? Curioso, ¿verdad? Vamos a continuar. Perdón. Aquí. A ver sus imágenes. Pero es verdad que si no hacemos comparativa y tú ves a esta chica en una gira real, como ha llegado a ir en Australia. ¿Te lo crees? Claro, te lo crees. Te lo crees. Oye, mil euros al día, ¿eh? Mil euros al día, mil cien, mil cien. La cosa es saber, Concha, que estaría bien que lo pudieras explicar, ¿quién contrata a esta chica? ¿La contrata directamente el palacio para ciertas cosas que Kate no pueda ir o para usarla? Porque cuando pasó el vídeo del supermercado, se habló que era una doble. Incluso ya después, cuando se pasó todo el tema de la inteligencia artificial, se llegó a decir que era una doble, que había contratado palacio para ver si así un poco calmaba las aguas, porque todo el mundo estaba nervioso. Las aguas se han calmado, podríamos decir, para algunos, porque mucha gente todavía sigue reclamando que no han conseguido ver otra vez a la princesa de Gales. Entonces, claro, se han calmado las aguas más o menos, pero ojo a la explicación de Concha. Aquí oficial, oficial de que le haya contratado el palacio para hacer estas cosas, no tenemos una confirmación oficial. Todo lo que decimos... ¿El palacio no te lo va a confirmar? ...o lo que digo yo, es extraoficial. Es decir, esta chica empieza a trabajar en el 2011 en una agencia, porque se parece, dicen que se parece a Kate Middleton... Claro, y cuando ella empieza a hacer cosas más serias, por así decirlo, a partir del 2014, que incluso va a hacer la gira al mismo tiempo, que Kate Middleton y Guillermo hacen la gira oficial a Australia, también contratan a ellos dos. ¿Les contrata la Casa Real? Eso es lo que te iba preguntando. Claro, esa es la gran pregunta. La reina Isabel también tenía una, ¿no? Sí, pero la ley ya se ha demostrado que ha sido oficial, y sabemos que la ha tenido durante 30 años, y que además, o sea, esto no es para que le sustituyan, y digo entre comillas, porque no sabemos, en actos oficiales, sino para que sirvan, para que ellos descansen en los actos oficiales, cuando hay que hacer ensayos, pues si tienen que hacer un evento en la catedral, para hacer las tomas de imagen, de luz, etc. Y me da la sensación que es la pareja low-coast, porque francamente, a mí no se me parece mucho, creo que hay parecidos mucho más razonables a Kate, que está doble, que yo creo que lo hace un poco por hobby, o porque ha encontrado un nicho profesional donde ella ha entrado. Si tú la ves, ¿por qué estás fijándote realmente? Aquí mismo, por ejemplo, tú no le ves el parecido, o sea, ¿no ves? ¿Tú piensas que es Kate Middleton? Yo no pienso que, vamos, desde luego no es Kate, para mí no. Yo pienso que es Kate Middleton. Oye, que está un poquito cambiada, pero que es ella. Yo no. Oye, una cosa, mira... Quiero hablar de la crema de Kate Middleton, que es que es muy curioso, ¿eh? Vale. Porque la han rebajado. Quiero que estéis atentos a cómo meten el tema, lo vais a escuchar claramente, de la crema de Kate Middleton. Quiero que escuchéis las palabras. Al final, la crema es lo de menos. Y ahora vamos a pasar con esa nueva lectura de labios de Harry. Lo del precio de la crema, lo que hace la crema es lo de menos. A mí lo que me llama la atención es cómo utilizan las palabras de esa crema sobre Kate Middleton. Un 90%, ya la podían haber regalado, estoy pensando. Costaba 800 y pico euros. Debe tener unos ingredientes, bueno, pues... Reales. Muy especiales, porque te quita 10 años de encima. Oye, mira. Eso dicen. Yo lo necesito. Pero si esta chica es joven. Podrá tener miles de dobles, pero la verdadera aliada de Kate Middleton es su crema hidratante. El diario Manchester Evening News revela el secreto de la princesa de Gales para lucir un rostro brillante y revitalizado. Rostro brillante y revitalizado. ¿Dónde está Kate Middleton, por Dios? O sea, es que este vídeo, que me lo hagas cuando aparezca, después de verano, lo que tú quieras, todavía puedo... Bueno, sí, el rostro. Pero es que llegamos sin ver a Kate Middleton seis meses. Por favor. La única vez que hemos visto ha sido en el vídeo esa era BBC. Pero como que gesto brillante... Esto lo hacen para salirse de nosotros, creo yo, entiendo, porque si no, no tiene mucho sentido. O sea, escuchad ahora esto y ahora vamos con lo de Harry. Se trata de una firma británica que ha creado una fórmula muy particular, porque su ingrediente principal es el veneno de abeja. Los ingredientes de la eterna juventud de la princesa también son la vitamina C, la proteína de placenta y una infusión de oro de 24 kilates. El precio para lucir el rostro cuidado de Kate Middleton asciende a unas 750 libras, que equivaldrían a 870 euros. Y entonces ha sido noticia porque la han rebajado un 87%. Entre los beneficios, la princesa de Gales consigue un efecto porcelana en la piel. Además... Pero qué efecto porcelana en la piel, de verdad. Que se haga Kate Middleton, una foto con sus hijos o algo, entonces ya hablamos de los efectos de la crema. Quiero comentaros la noticia impactante. Está ardiendo como la pólvora, una nueva lectura de labios. La verdad que no entiendo muy bien por qué se produce esta lectura de labios, o sea, esta noticia, perdón, la lectura de labios. Genial todo, perfecto, pero no sé por qué se produce ahora. Más que nada, porque como estáis viendo en pantalla ahora mismo, me dais un segundo que os lo ponga. Como estáis viendo en pantalla, el lector de labios revela lo que el nervioso Príncipe Harry les dijo a los invitados cuando llegó a la coronación de su padre. Pero ¿por qué sale esta noticia ahora? Hombre, ponernos otra cosa, ¿no? Ponernos algo de la visita actual del Príncipe Harry. Pero bueno, para el que no lo sepa, el Príncipe Harry fue visto hablando con otros invitados cuando llegó a la abadía de Westminster para la coronación de su padre. El Rey Carlos III hace un año y un lector de labios reveló lo que dijo. Un lector de labios reveló lo que el Príncipe Harry dijo a los invitados cuando llegó a la abadía de Westminster para la coronación de su padre, el Rey Carlos. El Príncipe asistió solo al evento ya que su esposa Megan se quedó en su casa en California para cuidar a sus hijos. Al entrar con sus primas, las princesas Beatriz y Eugenia, junto con sus respectivos maridos, llegó un poco antes que su hermano mayor y el nuevo heredero al trono. Dice, nuestro lector de labios afirmó que al entrar a la gran iglesia saludó cortesmente a los demás invitados como Hola, buenos días, encantado de verte. También comentó la belleza del edificio diciendo, mira eso, y encantador. La experta en lenguaje corporal, Judy James, explicó que el Príncipe Solitario parecía nervioso mientras tomaba asiento junto al marido de Eugenia y la princesa Alexandra, prima de la difunta reina. Ella le dijo a The Mirror, mientras Harry esperaba en su asiento a que llegara su padre y su hermano, hubo algunos signos subliminales de tensión, ansiedad, en aumento. Se chupó los labios y los lamió y su frecuencia de parpadeo aumentó, todo lo que sugiere adrenalina impulsada por los nervios. El Príncipe Harry estaba sentado lejos de su hermano, tan lejos que no se les vio juntos en ninguna toma de cámara. Dice, una fuente le dijo a The Sun, hubo discusiones sobre que los asientos podrían organizarse en línea de sucesión, pero eso habría puesto a Harry quinto en la fila, al frente y al centro, y con William y Kate. En cambio, la decisión fue trabajar con miembros de la realeza solo en Harry estará muy lejos de su padre. Yo aquí lo que veo es que no viene a cuento esta noticia de este lector de labios y de esta lectora de gestos físicos donde resalta el nerviosismo de la coronación, porque lo que sí que nos interesaría es que leyesen los labios ahora. ¿Qué diría Harry ahora cuando estamos viendo noticias? Pues que su padre, digamos que ha pospuesto el ver a Harry, su hermano William no quiere verlo ni en pintura, Kate Middleton se supone que tampoco, pues ahora se interesaría, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis la noticia que está ardiendo como la pólvora. Este vídeo sobre la última hora de Leticia Ortiz, Jaime del Burgo, oye, Jean Rousseau, Jaime Peña Fiel, lo tenéis que ver hasta el final. ¿Por qué? Porque al principio vamos a hablar de unas situaciones que sucedieron con Jean Rousseau, que se han relatado sobre Felipe VI, sobre unas situaciones que de verdad van a llamar poderosamente la atención, pero es que después vamos a hablar de Jaime del Burgo y las excusas que está dando por su libro, cómo Jaime Peña Fiel habla de la serie televisiva de Jaime del Burgo y de otras cosas, y es que no tiene desperdicio el vídeo. La información que ha salido en el día de hoy sobre Leticia Ortiz, la Casa Real, y toda esta situación, la verdad que he tenido que hacer un vídeo antes que este, que os invito a que después lo veáis, si no lo habéis visto, y este otro, porque es muy llamativo todo. Vamos a dejarlo en muy llamativo. Vamos a comenzar, dale like, suscríbete, gracias a la comunidad por estar siempre presente, y de verdad, vamos ya a empezar, no vamos a dilatarlo más, porque esto es impresionante. Quiero que escuchéis atentamente, desde que Jaime del Burgo abrió la caja de Pandora, sacando a la luz presuntas infidelidades de la reina Leticia, el rey Felipe VI, son muchos los expertos en la Casa Real, quienes han hecho referencia a todo lo que ha contado del Burgo. Bueno, han hecho referencia fuera de los medios convencionales, fuera de la prensa escrita y fuera de la televisión. En la prensa escrita hay algunos, como Jaime Peña Fiel, pero han intentado silenciarlo totalmente. El caso es que han salido detalles que destacan la especulación acerca de la posibilidad de que el matrimonio de Felipe y Leticia haya sido el fruto de un plan perpetrado por la reina, ¿vale? Escuchad esto, abro comillas. En una ocasión, estando en casa, le cuenta a Leticia, a Jim Rousseau, que el príncipe Felipe iba a visitar su trabajo, la agencia F. Cuando se entera de esto, prácticamente coge a Jim Rousseau de una oreja y le dice que cuando se presente Felipe, haga todo lo posible por acercarse a él. Jim se queda alucinando y sigue. Rousseau estaba preparado para intentar acercarse al príncipe Felipe, pero cuando hay este tipo de eventos en los que aparece el príncipe y hace una visita oficial, lleva a Escolta. Son visitas que duran poco tiempo y, evidentemente, no se va a permitir que nadie se acerque al príncipe de Asturias si no es para saludarlo. Cuando Jim hizo por acercarse a Felipe, pudo intercambiar un hola y adiós, algo que duró 10 segundos. Atentos. Tras aquel breve encuentro, Jim llega a casa y allí estaba Leticia esperándolo. Le practicó un interrogatorio de 30 minutos acerca de cómo iba vestido, cuáles eran sus gestos, de si lo había analizado, cuál era su comportamiento. Lo quería saber todo de él de una forma enfermiza. Entonces Jim se enfadó con Leticia. Le dice, hombre, para un encuentro de 10 segundos me estás practicando un interrogatorio de 30 minutos y lo quieres saber todo sobre este hombre. Y entonces ella le contestó, Es que no te enteras, Felipe es el soltero más deseado en el mundo. ¿Sabes lo que significa eso? Yo sí lo sé, yo sí sé lo que significa. Que en la mente de Leticia, dice la comunicadora Maica Vasco, en la mente de Leticia, es una mente delirante, dicho con los máximos respetos porque a qué estudiante de un máster audiovisual se le ocurre que puede casarse con el príncipe Felipe, pero lo consigue. Ahora veréis lo que tenemos que hablar de Jaime del Burgo y esas ridículas excusas que está dando, porque os lo tengo que decir así, yo sí me creo la infidelidad de Leticia Felipe VI con del Burgo, pero lo que está haciendo Jaime del Burgo es el ridículo. Y ahora lo veréis. El caso es que Leticia traza el plan antes de casarse con Alonso Guerrero. Dice, ella en ese momento se dio cuenta de que a través de estas visitas breves no iba a conseguir su propósito, que era cazar a Felipe, se lo confiesa a Jim. Algo que a Jim le parecía algo delirante, que alguien que no está en sus cabales, pero lo consiguió, iba sacando la información a todo el mundo sobre Felipe. Luego trazaría el plan de cómo acercarse, un plan en el que, según la fuente, empieza a diseñar cuando todavía ni siquiera se había casado con Alonso Guerrero. El plan ya estaba en su mente. Tras divorciarse de Alonso y romper con Jim, aparece del Burgo, cercano a miembros de la familia real que, según Maika, acepta ser un amante mientras afianza su relación con el príncipe. Eso es brutal. Eso es brutal y estoy deseando conocer vuestra opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opináis? ¿Era un plan trazado por Leticia desde hace muchos años? No era un plan, fue fruto de la casualidad. ¿Felipe se enamoró de la comunicadora Leticia en los informativos? ¿Qué opináis? ¿Sabéis lo que opino yo? Que Jaime del Burgo está haciendo un ridículo brutal, pero brutal. Y os lo tengo que decir así. Yo sí me creo, repito, esa infidelidad. Yo sí me creo que haya episodios bastante delirantes o dignos de una película. Sí me lo creo, pero que está haciendo el ridículo lo está haciendo. Es que daros cuenta de la excusa que ha dado. El caso, que Jaime del Burgo y Peñafiel han vuelto a la pareja de Jaime, es que se confabuló, bla bla. Ahora vamos a hablar de Jaime en Peñafiel. Pero el caso es que ahora la consigna de del Burgo es que ya no escribirá un libro como ya sabéis. Esto ya lo sabéis, ¿vale? El amante de la reina quedó exhausto con solo escribir el título porque era demasiado largo. Y nada más que la verdad. Su enorme vanidad le impide que su esperadísimo libro lo escriba lo que en argol literario se denomina un negro, un escrito profesional que redactaría toda la historia, pero firmado por del Burgo, apropiéndose de la autoría como han hecho otras personas como la Rosa Quintana y tal. El caso es que para no sufrir esta vergüenza, del Burgo anunció el 1 de mayo que en lugar del libro produciría una serie. Pero quiero que os deis cuenta de lo que dice. Le pregunto a una persona, no a una tuitera, a una persona que tiene curiosidad. Dice, Jaime, ¿te han censurado el libro? ¿Te impiden publicarlo? Y del Burgo contesta, no, claro que no. Es una cuestión de tiempo. El día tiene 24 horas. Trabajo en diferentes países. Viajo, tengo una familia preciosa y mi mala salud de hierro me impide hacer más cosas. Tengo que priorizar. O sea, este señor que salió a la palestra diciendo que se acostaba con la... Que decía... Que hay cosas que yo sí me creo y cosas que no, pero la infinidad me la creo. Pero salió diciendo que en la piscina de Zarzuela se miraban a los ojos enamorados y... Todo lo que ya conocemos. Y dice ahora que tiene que priorizar y que por eso no escribe el libro. Pero es que llegó a decir que no escribe el libro no por esto, sino porque la sociedad española somos catetos analfabetos que no nos gusta leer y que por eso va a hacer la serie en 2025. O sea, es que es ridículo. Este señor está quedando en ridículo. Dice... Dice que no está sufriendo de censura. Entonces, ¿por qué ha eliminado todas las revelaciones que fue escribiendo en Twitter contra Felipe y Letizia? Es un señor con problemas de salud, sufrió dos infartos pulmonares y ahora reconoce que la razón de lo que escribe el libro es que sufre de salud. Dice, mi mala salud de hierro me obliga a priorizar. Es decir, ha anunciado a los cuatro vientos que la razón de su vida es salvar a España, cargarse la monarquía y explicar su relación extranjera con Letizia durante dos años poniendo los cuernos al rey. Y ahora dice que no tiene tiempo. Es que estoy de acuerdo con este artículo. Este señor está quedando mal. Yo es que este señor no es consciente de que si escribe el libro lo va a leer todo el mundo. ¿Cómo que la sociedad española no lee? Este señor si hace el libro lo va a leer todo el mundo, pero todo el mundo más allá de la sociedad española. Claro. Y además dijo que lo iba a hacer también en inglés. Yo no entiendo nada. El caso es que dice... Un tutor anónimo ha acertado tanto que ha picado del burgo que le ha respondido reconociendo lo cómodo que es estar lejos planificando todo. Dice, del burgo es el señor que se atreve a escribir, tengo la obligación de contar la verdad, etc. Dice, pero borrando todo lo escrito. Bueno, Jaime Peñafiel ha salido a rescatarlo y el mismo sábado ha citado por primera vez a Jaime del Burgo en su nueva columna semanal de OK Diario. Sabéis que Jaime Peñafiel fue despedido, fue censurado, el que lo niegue, pues que se lo haga mirar, pero está escribiendo en OK Diario, ¿verdad? Bueno, pues escribe Jaime Peñafiel. La vida de una reina consorte va a ser convertida en una serie que a tres media ha comprado ya los derechos. No se trata de Leticia, que podría por su apasionada y apasionante vida y que amenaza a Jaime del Burgo con contar, sino de máxima de Holanda, ¿verdad? Estamos cogiendo el concepto de Jaime Peñafiel, ¿no? Dice, o sea, Peñafiel y del Burgo promocionando al mismo tiempo una serie que es una amenaza, pero que todo el mundo sabe que no se emitirá nunca. Es que esto es cierto. O sea, la serie que dice Jaime del Burgo que va a emitir o que va a producir no se va a emitir en España. Es que eso no va a suceder nunca, como mucho, en plataforma de streaming y vete tú a saber si no lo pueden censurar con el tema de los informáticos y las cosas. No lo sé, pero en España eso no se va a emitir. El libro sí podría tener mucha más promoción. El caso es que en Madrid, la corte del rey Felipe, todos saben que la infidelidad de Leticia con este señor es cierta. El escándalo ya no es que fuera en fila Felipe, sino que para serlo escogiera un individuo como este. Todo el mundo sabe que eso se ha producido, pero cuando me refiero a todo el mundo es a todo el mundo. Aquí hemos traído cortes de programas de radio de hace muchos años donde daban por hecho esa relación. Hay periodistas que han hablado, que ahora callan, porque ya sabemos cómo funciona este país, que han relatado estas situaciones. Tal vez no abiertamente diciendo Leticia ha sido infiel o tal, pero sí hablaban de Jaime del Burgo, hablaban de relaciones raras, hablaban de situaciones. Ahora callan. Cuidado con la última hora en la Casa Real sobre Leticia Ortiz. Se viene fuerte el día de hoy. Vais a tener dos vídeos. Este primero, cuidado, Jaime del Burgo, Urdazi, el hermano de Jaime del Burgo, una misteriosa señora que han puesto al lado de Leticia Ortiz. Madre mía, cómo se viene la actualidad que os tengo que comentar. También tenemos que hablar de una información que ha salido, que esta cogeremos con pinzas también, lógicamente, donde hablan que Leticia se habría hecho pasar por mexicana para amenazar a sus amantes. Sí, como escucháis, de esto se está hablando. Es tremendo. Vamos a ir ya con la información. Primero vamos a tratar Jaime del Burgo, su hermano, esta misteriosa señora que han puesto al lado de Leticia, el por qué la han puesto. Yo la verdad es que estoy alucinando cómo nos hemos despertado en el día de hoy con la actualidad de la Casa Real y con Leticia Ortiz. Si te gusta, botón de like, botón de suscripción a la comunidad. Gracias por estar siempre ahí. Comentar con el respeto que caracteriza a esta comunidad. Y vamos a comenzar. Para empezar, Jaime del Burgo, voy a ponerlo así para que lo veáis más cerca, Jaime del Burgo ha anunciado o ha promocionado el libro de su hermano Ignacio del Burgo. Claro, esto diréis, ¿qué libro? ¿qué libro? Vamos a ir con la información. Leticia parece una de aquellas heroínas de Marvel que tiene que luchar contra todo un grupo de siniestros enemigos. Así empieza este artículo. El capítulo esencial es cuando todos los villanos se unen contra la protagonista. Sucede en Batman, en Superman y ahora con la reina. Ha nacido la asociación Enemigos de Leticia S.A. La preside Jaime Peña Fiel y el máximo administrador es Jaime del Burgo, que acaba de incorporar a un nuevo malvado contra Leticia. Por cierto, Jaime de Peña Fiel ha hecho un artículo en OK Diario. No os voy a comentar el artículo, pero sí os daré información de una cosita interesante que ha sucedido con este artículo en el día de hoy. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto porque, de verdad, se viene fuerte la información. Tenéis que escuchar el vídeo hasta el final. El caso es que dicen que se ha incorporado su enemigo íntimo, Alfredo Urdazi. Era su jefe, los informativos de Televisión Española, como ya sabemos, y la tenía frita. Urdazi era un secuadre, el PP de Aznar. Bueno, esto no lo vamos a saltar porque al final, pues, es repetir. Este es el libro que está promocionando Jaime del Burgo, que es de su hermano, ¿vale? El trono en llamas. Y diréis, guau, el trono en llamas, guau, Jaime del Burgo va a escribir un libro de Leticia Ortiz, que al final ha dicho que no, que va a ser una serie, pero su hermana ha sacado un libro. No, no, a mí Jaime del Burgo me está defraudando. Pero hay información muy importante de este artículo, sobre todo de la señora que han puesto al lado de Leticia Ortiz. Bueno, el caso es que el libro El trono en llamas, el autor es Ignacio del Burgo, prólogo a Alfredo Urdazi. El amante de la reina quiere dar gato por liebre. Estoy de acuerdo en esto, ¿eh? Como nunca escribirá su libro sobre la relación extramatrimonial con Leticia, pretende que le compre el libro a su hermano como un sucedáneo. El trono en llamas podría ser el de Felipe, pero es el de su bisabuelo, Alfonso XIII. Es que esto es brutal. Todos esperando el libro, todos esperando pruebas de Jaime del Burgo, todos esperando algo de Jaime del Burgo, y de repente nos promociona un libro de su hermano que habla del bisabuelo de Felipe VI, Alfonso XIII. Es que es brutal esto, ¿eh? Pero ya veréis, mira, ya os va asomando esta señora. ¿Veis a esta señora? Ahora os voy a dar la información de esta señora. El caso es que dicen que la noticia no es el libro que no comprará nadie, sino que Urdazi se suma en público a la fiesta de Jaime del Burgo en pleno escándalo. Mientras todo Madrid disimula, ni un solo periodista entra a analizar los cuernos de Leticia Felipe, que yo sí me creo, esto sí me lo creo, cuando todo el periodismo de Madrid tiene prohibido citar el apellido del Burgo, Urdazi, el ex de Leticia, anuncia públicamente que asocia su nombre al de del Burgo. No es un gesto inocente, los enemigos de Leticia se mueven y se añade otro nombre, María Dolores o Caña. ¿Vale? Aquí, mientras comentáis el absurdo que está haciendo, bajo mi punto de vista, Jaime del Burgo, con el tema de los libros, de los no libros, de las series, de las no series, os voy a decir quién es María Dolores o Caña. Y después, la información que ha salido, que habla que Leticia Ortiz ponía acento mexicano, se hacía pasar por una persona mexicana para amenazar a sus amantes. Ahora lo veréis. ¿Pero quién es María Dolores o Caña? Bueno, es esta señora elegante y sofisticada, bueno, la que veis en pantalla, ¿verdad? De zapato alto, falda sobre rodilla y pelo más largo que la reina. Es la nueva mano derecha que Felipe le ha colocado a su mujer para mantenerla controlada. Bueno, esta señora, mano derecha de Leticia Ortiz, se la ha puesto Felipe VI, según la información, ¿no? El problema que tiene Leticia es que, aparte de Leonor, que arrinconará a la reina y de la emérita, que está recuperando protagonismo los actos oficiales, esto ya lo hemos hablado, Sofía tiene más actos oficiales, ha ido recuperando agenda desde el escándalo Jaime del Burgo. El caso es que han puesto a una mujer como jefa de la Secretaría de la Reina. Zarzuela y Camilo Villarino, Camilo Villarino, el nuevo jefe de la Casa Real, ha escogido a esta abogada del Estado de 51 años. Y un tabloide monárquico como La Razón acaba de advertir a Leticia que tiene a la enemiga en casa. Dice que María Dolores está llamada a eclipsar a Leticia. Pero ojo con esto. Escriben que Ocaña, a diferencia de sus predecesores, mancha la imagen de Leticia. Abro comillas. Ocaña, la nueva secretaria de su majestad, mancha. No tiene un cargo oculto al público, ni pasa desapercibida con su traje. Ocaña es una mujer guapa que, como dice un fotógrafo que sigue habitualmente a la reina, tiene bolso pendiente ropa. Esto parece una tontería. Dice, no va uniformada y tiene que cuidar sus estilismos para no eclipsar ni competir con Leticia. Los que hemos visto a María Dolores en sus tres apariciones públicas de esta semana hemos apreciado que, además de una mujer de gusto refinado, es una profesional que está hiperpendiente de todos los detalles. Esto es un nuevo quebradero de cabeza para Leticia, Peñafiel, Delburgo, Urdazi, Ocaña y Felipe. ¿Qué opináis? ¿Creéis que esta señora que veis aquí, por cierto, le ha puesto Zarzuela o Felipe para controlar a Leticia? Yo os doy la información que cada uno ha sacado sus conclusiones, como por ejemplo esta de aquí. Esto es brutal, ¿eh? Dicen, os voy a dar ahora lo que comenta este artículo, dicen que Leticia se hacía pasar por una persona mexicana, con acepto mexicano, para amedrentar, amenazar a sus ex amantes. Esto es brutal, ¿eh? Dice que las revelaciones sobre la reina Leticia, procedentes de diversas fuentes, como Jaime del Burgo o Jaime Peñafiel, alrededor de sus presuntas infidelidades al rey Felipe VI, están generando un impacto significativo en la opinión pública y la estabilidad de la monarquía española. Claro, en la opinión pública que está en redes o que es de fuera de España, porque ya sabéis que los periodistas de este país lo que hacen es limpiar la bota, y lo tengo que decir así, de Leticia Ortiz. Ayer, podéis rescatarlo, os subí un vídeo de cómo en el programa Fiesta de Telecinco estaban hablando de una reunión secreta de Felipe VI y Leticia Ortiz con el alcalde de Madrid y su mujer, y el limpiado que hicieron, la limpieza que hicieron allí, madre del amor hermoso. El caso es que Peñafiel, en su libro Leticia y yo, y en una entrevista para el canal de YouTube de la reunión secreta, soltó titulares explosivos, ¿vale? Pero bueno, os acordáis de Jim Rousseau, que luego os tengo que hablar de él en otro vídeo y vais a alucinar, pero recordáis que Jim Rousseau se contó que este señor estaba en Las Vegas, que no le dejaba ir al baño, que ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Bueno, pues dicen que la Leticia más violenta, el artículo lo dice, aparece en sus relaciones sentimentales. El cronista también mencionó que Leticia mantuvo múltiples relaciones amorosas simultáneas, incluso después de su matrimonio con Felipe VI, se refirió a ella como una persona controladora, y reveló tan fuerte, reveló detalles íntimos sobre su comportamiento dominante, era una pasión lo de Las Vegas, básicamente, ¿verdad? Pero claro, aquí la información fuerte viene en este párrafo. Se hacía pasar por otra persona para amenazar a sus ex amantes. Esta pelea es significativa, la de Las Vegas, la del baño, la de la habitación, teniendo en cuenta que fue el origen de la ruptura definitiva en la que Leticia le deja ir unas cuantas amenazas. Le advierte, tú y yo nunca nos hemos visto, no nos conocemos, dejando claro que si hablaba de ella le hundiría la vida. En este episodio de amenazas, Maika Vasco, mi compañera, va un poco más allá. Los avisos de sus amantes no solo eran directos. La comunicadora Maika Vasco recuerda que, tal y como han apuntado otros cronistas, Leticia se... Bueno, lo que pasa aquí es que Maika lo que hace es comunicar en su canal que otros cronistas decían que Leticia se dedicaba a llamar a ex amantes imitando una voz mexicana, haciéndose pasar por otra persona para advertirles que si hablaban mal de ella, iban a tener problemas. Esto es brutal. O sea, Maika Vasco, mi compañera, lo comunica en su canal, pero se hace eco de otros cronistas, periodistas. Me parece brutal esta información. Lógicamente yo no os la puedo afirmar. Yo os traigo la actualidad y lo que se está hablando, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no afirmo esto, pero de ser cierto, es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Qué opináis del libro de Ignacio? ¿Qué opináis de los movimientos ridículos de Jaime del Burgo? ¿Qué opináis de que Jaime del Burgo nos venda, que va a escribir un libro, luego que haga producir una serie? ¿Qué será lo siguiente que nos vendan? ¿Sabéis la excusa que ha dado Jaime del Burgo para el tema del libro, para el tema de la serie? Pues atentos al vídeo de esta tarde que os lo voy a decir. Pero vamos, no se lo cree nadie. Alarma por los hijos de Kate Middleton y del príncipe William. En este vídeo tenemos que hablar de esta alarma que se ha generado en las últimas horas en redes sociales. Hay algunas personas que dicen que es normal y otros han puesto una especie de grito en el cielo y alarma. Ahora lo veréis. Pero tenemos que hablar de más cosas. Escuchad esta cifra. Un millón de dólares y 500.000 dólares. Un millón de dólares tiene que ver con una foto y 500.000 dólares con un reportaje. Ahora os voy a dar toda la información. También se habla de la prohibición por parte del rey Carlos III a Harry para que su mujer no venga o no vaya a Reino Unido. Os voy a dar toda la información que se está hablando. Si os gusta el vídeo ya sabéis que hay un botón de like, hay otro botón de suscripción. Son totalmente gratuitos. En este canal vas a estar al día de las últimas horas de Prensa del Corazón, Realities, Crónica Social, Crónica Rosa, Casas Reales, antes que ningún otro sitio. Así que suscríbete. Y vamos a comenzar. Gracias comunidad por estar siempre presentes. Lo primero que os voy a decir, antes de ir con esa alarma sobre los hijos de Kate Middleton y el príncipe William, que me parece que lo tenéis que conocer y darme vuestra opinión, tenemos que ir a esta información. Hablan de la prohibición real. Megan vetada de Londres. Veremos si finalmente Megan va a Londres. El caso es que habla la prensa que a pesar de los esfuerzos de acercamiento del rey Carlos III como la reciente acogida de Harry en Clarence House tras su diagnóstico de cáncer, la dinámica entre padre e hijo aún está cargada de tensión. Y es que tengo otra información que habla que Camila Parker Bowles no quiere ver ni siquiera los hijos de Harry y Meghan. Ahora lo veréis. El caso es que han puesto una condición a la llegada de Harry, según los digitales, y es la prohibición de que Meghan acompañe a Harry en su retorno al Reino Unido. Carlos III, al igual que muchos otros, ve a Meghan como la causa de las divisiones en la familia real. Ahora bien, en medio de esta compleja situación, se ha anunciado oficialmente la fecha de regreso de Harry al Reino Unido, viaje que realizará en solitario sin la compañía de la duquesa de Sussex. Según fuentes cercanas, la presencia de Meghan en Londres podría desencadenar un gran escándalo mediático. ¿Un millón de dólares? 500.000 dólares. Ahora os voy a dar la información. Atentos. Según lo confirmado en la cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, de los juegos Invictus, la fundación celebrará su décimo aniversario el próximo 8 de mayo, coincidiendo con la visita de Harry. Vamos con esta información que os voy a poner en pantalla, que hablan de los 500.000 dólares. Ahora veréis el millón de dólares. ¿Pero de qué se trata? El caso, que ya sabéis, que la prensa británica, bueno, digamos que no quieren mucho a Harry y a Meghan, ¿verdad? Bueno, pues se está deslizando, y esto lo tenéis que coger con pinzas, a que es cierto que se está hablando en la prensa británica, que Meghan tenía la decisión de permanecer en casa, y esto se traduce en una pérdida económica para la actriz porque tenía la esperanza de capitalizar su visita a Reino Unido mediante la venta de sus experiencias en algún tabloide dispuesto a pagar hasta 500.000 dólares por la exclusiva. Consciente del potencial lucrativo de su participación, especialmente en un momento en que la familia real enfrenta desafíos de los diagnósticos de cáncer de Carlos y Kate, Meghan planeaba convertir su visita en un evento mediático. Sin embargo, su entrevista, que podría haber sido comprada por la polémica Oprah, no podrá realizarse. 500.000 dólares. ¿Creéis que es verdad? ¿Creéis que los digitales británicos, bueno, digamos que se tiran a la piscina? Vamos con el millón de dólares y la alarma por los hijos de Kate Middleton y el príncipe William. Yo la verdad que cuando lo veáis habrá alguno que vais a poner que es normal y otros, pues a lo mejor sí que decís, oye, ¿qué pasa aquí, verdad? El caso. Foto del millón de dólares. Así es. La expectativa por el posible reencuentro de Meghan y Kate en Londres se ha desvanecido, ya que la duquesa de Sussex ha optado por quedarse en Estados Unidos y apoyar a su esposo, el príncipe Harry, desde la distancia. ¿Pero qué pasa? Que la decisión de Meghan de quedarse en California ha tenido repercusiones económicas desfavorables para la extratriz de Suits, igual que hemos dicho antes lo de los 500.000, ahora hablan de una foto de un millón de dólares, todo esto por la supuesta prohibición de Carlos III. Y es que se especulaba que los tabloides más conocidos, tanto británicos como estadounidenses, podrían pagar hasta un millón de dólares por la imagen del reencuentro entre los dos principales rivales de la realeza británica, Meghan y Kate. No obstante, Kate se mantuvo firme en su negativa, rechazando toda posibilidad de reunirse con Meghan o Harry, evitando ser parte del circo mediático. Yo os digo una cosa, yo no sé si vale un millón de dólares la foto de Kate y Meghan, pero una foto de Kate, actualmente, no como las que nos han mostrado, yo creo que sí que valdría bastante dinero. Antes de ir con Camila, que esto también, vamos. La alerta. Alerta en redes sociales por esta foto que veis en pantalla. Sí, por esta foto que veis en pantalla, os la agrando, y es que están poniendo el grito en el cielo por esta foto y otra del hijo. Porque dicen, Kate Middleton y el príncipe William han compartido una nueva foto de su hija, la princesa Charlotte, para conmemorar su noveno cumpleaños. Como puede ver, Charlotte lleva exactamente el mismo suéter tipo cardigan del escándalo de edición de fotografías. ¿Qué está pasando con la familia real? Oye, yo os digo una cosa, la gente puede repetir ropa, faltaría más, ni siquiera lleva la misma falda, pero no me digáis que no es llamativo esta alarma que está, y lo que os voy a enseñar ahora del hijo, esta alarma que están ejecutando en redes sociales, no me digáis que no es curioso que lleve justo la misma chaqueta que en la foto trucada que ha generado tanta polémica. Pero es que además, por si esto fuese poco, no lo podéis ver bien en pantalla, a ver si lo puedo hacer de alguna forma, que lo podéis ver bien. Bueno, aquí lo veis, os lo señalo con el ratón. ¿Veis el hijo? ¿Le veis el cuello de la camisa? Pues resulta que es que, bueno, aquí lo podéis ver bien, resulta que la misma camisa que lleva en esta foto, que es la trucada de la red esta que generó tanta polémica, resulta que, dicen, coincide exactamente con otra foto que han colgado. A ver, la gente está alarmada en redes sociales. Yo os digo una cosa, este es el Instagram oficial de los príncipes de Gales. Es muy llamativo las cosas como son. Mirad las dos fotos. ¿Vale? Este es su cuento oficial. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Refresco para que veáis. Es la cuenta oficial. No me digáis que no es llamativo. Yo no digo que sea alarma como lo están diciendo en redes sociales. Pero sí que es llamativo que lleva la misma chaqueta y la misma camisa que en la foto que trucaron. Claro, la gente, estos movimientos, lo ven como, pues eso, como no sé si una provocación o algo extraño, pero sí que raro es. Es raro porque justo cuelguen en su cuento oficial esta foto de sus hijos y lleven la ropa de la foto trucada. Es llamativo. No sé vosotros qué estaréis viendo, pero tenemos que hablar de Camila también. Y es que se comenta el control de Camila, que es el poder detrás del trono, lo ponen en interrogaciones, pero vamos, prácticamente lo afirman. Y es que a pesar de las esperanzas de reconciliación familiar entre los Sassex y el resto de la familia de la británica, fuentes de National en Kirer, afirman que Camila no siente ningún aprecio por el príncipe Harry. Esto es algo, yo creo que lo entendemos, no sé si lo entendemos todos, pero lo sabemos todos después de lo que dijo en el libro Spear. Pero es que de hecho recientemente se ha descubierto que la influencia de Camila en la vida de Carlos III es aún más significativa de lo que se creía, llegando al punto de sugerir que ella es la que ejerce el verdadero poder tras el trono. Por lo tanto, parece que la presencia de Harry, Meghan, Archie y Lilibet en la casa real dependen completamente de las decisiones de Camila. Todo sugiere que la nueva reina no está interesada en dejar atrás las hostilidades ni fomentar reconciliación. Pero daros cuenta que lo que aquí se afirma es incluso que mete en el mismo saco Camila Carpaker Bowles, la reina Camila, a Archie y Lilibet. O sea, no quiere ver ni siquiera a los hijos de Harry y de Meghan. A mí me parece brutal esta información. ¿Qué opináis? Me encantaría saber sobre todo si esto lo veis una coincidencia, el tema de la foto de los hijos. Pero a mí qué queréis que os diga. A ver, no sé si es para una alarma como están diciendo en redes sociales, pero sí que llaman la atención que usa la misma ropa que la foto trucada. Dejo aquí el vídeo, os leo, os mando un beso enorme y un saludito.